Hola amigos, ¿cómo va? Jere Mací aquí en un nuevo video de TFL en español, en este caso un trade de la semana para hablar de mi setup favorito de esta semana. Antes que nada, un aviso de riesgo. Toda la información en este video se proporciona solo para propósitos educativos y no es una oferta o una recomendación para futuros comerciales, acciones, opciones o forex. Este video es cortesía de Core Liquidity Markets, un broker líder mundial en múltiples instrumentos financieros y condiciones de mercado. Bien, y les traigo aquí el australiano contra el dólar estadounidense, que nos está brindando un fantástico setup tanto Trifecta como Tomahawk, al mismo tiempo que también nos está brindando una fantástica cuña donde estamos al borde de la rotura inferior de esta línea de tendencia. Bien, lo que nos podría predisponer para estar cortos, bien, siendo que ya tenemos todas las situaciones que queremos ver para un setup de Trifecta o un setup de Tomahawk, queremos posicionar nuestro objetivo alrededor de este pivot mensual del mes de junio que nunca fue tocado en este mes. También tenemos aquí un pivot semanal que no fue tocado, por lo que tenemos unos excelentes objetivos. Y acá me acabo de dar cuenta también, que no lo había visto antes, tenemos el pivot de mayo también sin tocar. Todo esto nos predispone a que el mercado va a querer volver a estos niveles, bien, por eso ante la rotura de esta cuña, bien, ante la rotura sobre todo de esta línea de tendencia que nos está marcando este movimiento lateral que está haciendo el precio, pero con incertidumbre ya que no está pudiendo tampoco brindarnos nuevos máximos, bien. Entonces, si llegamos a romper la línea de tendencia de manera bajista, vamos a predisponernos a posicionar nuestros objetivos alrededor de este pivot y también a posicionar nuestros stops por encima del último máximo, bien. Ahora, es importante tener en cuenta que tenemos una fuerte estructura de rechazo en la línea de tendencia que tenemos marcada aquí abajo. Por lo que hay que estar atentos y si esto no se da, también estaríamos frente a un interesante setup buscando los máximos previos, bien. Pero eso ya sería cuestión de esperar a ver qué hace el mercado ante estas situaciones. Bien, muchas gracias por estar del otro lado, los quiero mucho, espero que estos videos les sirvan. Déjenme sus comentarios, suscríbanse al canal, es un placer para mí hacer estos videos. Y nada, sin más, los veo muy pronto en el próximo video. Soy Jeremasi, esto es TFL en Español y nos vemos la próxima. Chau, chau por ahora. Jeremasi, esto es TFL en Español y nos vemos la próxima. ¡Gracias!